Persigue tus sueños, estudia esta carrera que tanto te gusta y hazlo a lo grande. Los estudios en Rusia te ofrecen muchos beneficios siendo extranjero. ¿Cómo son las residencias estudiantiles en Kazan? KFU Las residencias estudiantiles son la mejor opción de alojamiento para extranjeros en la Federación Rusa. Estas ofrecen muchos beneficios, precios super accesibles, buena ubicación y la oportunidad de convivir con muchas culturas diferentes dentro del campus y vivir una experiencia inolvidable. Mira el video completo para saber más sobre las residencias en Kazan. Además de ser una de las ciudades más hermosas de Rusia, Kazan también cuenta con un gran atractivo. Y es que en su territorio se encuentran grandes e importantes universidades reconocidas a nivel internacional. La Universidad Federal de Kazan lidera esta lista. La KFU se creó en 1804 y desde entonces se ha posicionado por el paso de los años como una de las universidades líderes, no solo de la región, sino de todo el país y el continente. De hecho, cada vez son más los estudiantes de todas partes del mundo que buscan realizar sus estudios universitarios en esta institución. La Universidad Federal de Kazan es uno de los centros de estudios con mayor multiculturalidad del país. Sin duda, esto facilita mucho el proceso de adaptación de estudiantes extranjeros. Además, la institución también está muy al pendiente de que sus estudiantes se sientan cómodos y a gusto a pesar de estar lejos de su país de origen. Esta es una de las razones por las que las residencias estudiantiles de la KFU son la opción ideal para extranjeros. Además de ser muy cómodas, equipadas con todo lo que necesita un estudiante universitario, también cuenta con precios muy accesibles en todo sentido. Aprende ruso solo con los mejores. Cuando termine el video, te invitamos a dejarnos un comentario y revisar la caja de la descripción. En ella encontrarás un link para una clase del idioma ruso de parte de nuestra organización. Si deseas estudiar en la KFU y vivir en su villa universitaria, solo tendrás que pagar unos 40 dólares aproximadamente, lo que incluye una habitación con baño, una pequeña área de cocina, armario, mesa de noche, escritorio y ropa de cama. El servicio Wi-Fi es opcional y tiene un costo alrededor de los 7 dólares mensuales, al igual que el servicio de lavandería que tiene un precio de unos 4 dólares aproximadamente por cada sitio. Además, tendrás acceso completo a toda la villa universitaria en la que podrás encontrar todo lo que quieras, desde biblioteca, sala de TV, farmacia, centro de salud, piscina, tienda de alquiler de equipos deportivos, tienda de alimentos, salón de belleza, museos, cafetería y mucho más. Esta se encuentra ubicada a unos 30 o 40 minutos en transporte público y a unos 10 minutos en auto. Debes saber que los estudiantes en Rusia pueden optar por comprar una tarjeta de estudiante, la cual es mucho más accesible que una normal, y usarla en el metro o en buses dentro de la ciudad. Reserva tu cupo en la Residencia Estudiantil de la Universidad Federal de Kazán. No te vas a arrepentir. Compartirás con estudiantes de todas partes del mundo. Conocerás nuevas culturas. Aprenderás un nuevo idioma. Y estudiarás la carrera de tus sueños en uno de los mejores países del mundo. ¿Qué estás esperando para inscribirte? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!